¿Cómo es que el individuo entra a la sociedad? Partiendo de la idea, sostiene Berger y Lohmann, que todo ser humano nace con la tendencia a ser socializado, con la predisposición hacia la socialización, pero no nace socializado. Nace, podríamos decirlo de alguna manera un poco reduccionista, nace pura biología, puro instinto. Y es socializado por otros. Es transformado en un ser social a partir de su contacto, su interacción con otros. Ahora, esos otros a su vez también fueron socializados anteriormente. De ahí que Berger y Lohmann dicen, la sociedad es una realidad, es objetiva y es subjetiva. Objetiva, realidad objetiva, hace referencia a que está por fuera de los individuos. Claro que esa realidad también está construida por los propios individuos. Por eso también podríamos decir, es una realidad subjetiva. Además es subjetiva porque se internalizan los sujetos. Subjetiva hace referencia a sujeto. Es decir, la realidad es internalizada por los sujetos. En este proceso de socialización, en este proceso de incorporación del individuo a la sociedad. Cuando el individuo nace y empieza a ser socializado, lo que hace es estar internalizando. Haciendo parte suya, ese otro que está fuera, ese objeto que está fuera, que es la sociedad. Pero que a la vez es una construcción desde los sujetos. No tiene una existencia en sí mismo más allá de la propia existencia de los sujetos que la integran. El mundo social es producto de la actividad de los seres humanos. El mundo social es una creación humana y por eso hay un proceso de externalización. Como lo llaman estos autores. Pero ese proceso de externalización, de crear el mundo, es también acompañado por un proceso de objetivación. Es decir, crear un mundo que a la vez se vuelve objetivo. Que a la vez se vuelve aparte, separado de los sujetos que participan en la creación de ese mundo. Porque justamente se vuelve una construcción en la cual cada sujeto participa, pero es una construcción que los sujetos ya encuentran dispuesta. Es decir, nacen en una sociedad. El tercer momento después de la internalización y la objetivación es la internalización. La internalización es cuando el sujeto que nace en una sociedad empieza a incorporar a esa sociedad. El vínculo fundamental de socialización, el instrumento fundamental de socialización, es el lenguaje. La socialización es precisamente cuando el individuo entra a la esfera social y a la vez, podríamos decir, lo social entra en él. Va creando, va conformando su conciencia. La socialización, además, según estos autores, se divide en dos aspectos. Una socialización, o dos momentos, una socialización primaria y una socialización secundaria. La socialización primaria es, como su nombre indica, el primer momento de esta socialización, donde el sujeto va incorporando estos elementos del lenguaje, va formando su conciencia, va desarrollando un criterio moral, una idea del bien y del mal, y donde hay una carga en ese aprendizaje, una carga afectiva muy grande. Por ejemplo, Berger y Lukman mencionan el peso que tiene en un niño muy pequeño que no entiende por qué no debe hacer algo. Supongamos, un niño de tres años que tiende a meter los dedos en un enchufe. Los padres tienen que evitar que lo haga. Pero es difícil explicarle, es difícil que entienda, efectivamente, por qué no debe hacerlo. Entonces, el reto es, en realidad, para el niño la amenaza de perder el amor de los padres o de aquellos que cumplen la función de padres. En esta socialización primaria la carga afectiva es decisiva. Ahora, la socialización primaria termina, culmina, cuando el sujeto ya ha internalizado algo que denominan nuestros autores otro generalizado. A medida que desarrolla la socialización primaria va incorporando roles, va distinguiendo los distintos roles, el rol de los hermanos, del padre, de la madre, de los parientes, de los tíos, de los vecinos. Cuando tiene internalizado ya este esquema básico que le permite salir a la sociedad, es cuando termina esta socialización primaria y comienza la socialización secundaria, que es la introducción del sujeto en sectores parciales o institucionales de la sociedad. Por ejemplo, cuando el niño sale del ámbito familiar y empieza a ir a la escuela. La socialización secundaria, en realidad, es un proceso que no termina nunca, porque en el transcurso de su vida los sujetos van a estar, muy frecuentemente, ingresando nuevos aspectos parciales o institucionales de la realidad. Cuando cambiamos de trabajo, cuando entramos a la universidad, como cuando comenzamos a desarrollar una nueva actividad, cada vez que vamos atravesando todas estas etapas, estamos haciendo un proceso de socialización secundaria. Estamos incorporando, por lo tanto, nuevos códigos, nuevos lenguajes, nuevos valores, nuevas prácticas propias de esa esfera parcial o institucionalizada de la realidad. Por lo tanto, este proceso, esta pregunta que hacíamos al comienzo, cómo es que el individuo entra en la sociedad a través del proceso de socialización, que es cómo puede internalizar la sociedad, las normas, los valores y, sobre todo, el lenguaje, en dos etapas. Una etapa de socialización primaria y una etapa de socialización secundaria, que tiene que ver con el ámbito de lo institucional. Lo institucional no hay que pensar en una dependencia pública, necesariamente. La sociedad misma es una institución. Berger y Lugman definen el ámbito de lo institucional como la actividad humana objetivada, es decir, la actividad humana que se autonomiza con respecto a aquellos humanos que la llevan adelante y la concretizan. Básicamente, la sociedad es eso. Recordemos, entonces, que hay tres momentos, uno de externalización, creación del mundo social, creación a través de un sistema de relaciones sociales, a través de la actividad humana creativa, un proceso de objetivación en el cual esa creación social es autonomizada o es vista por los sujetos como algo autónomo, como algo distinto. Y, finalmente, la internalización, que es a través del proceso de socialización. En la tutoría próxima, cuando veamos la sociología de Emil Lurgen, vamos a ver más claramente este aspecto del carácter objetivo de la sociedad, el carácter objetivo y diferenciado que tiene con respecto a los individuos. Obviamente, en el caso de Lurgen está mucho más marcado y mucho más importante que en el caso de Berger y Lugman. Bueno, muchas gracias. Estaremos, entonces, la semana que viene con los clásicos de la sociología, por ejemplo, Emil Lurgen o Max Weber. Gracias.